La gobernación de Santander aseguró que desde el primer día, los menores y adolescentes de las 272 instituciones educativas a cargo del departamento, recibieron la ración del programa de alimentación escolar. Estamos desarrollando lo que se llama una matriculatón, en el cual venimos articulando con los señores alcaldes, con nuestros docentes, nuestros administrativos, nuestros rectores, personeros. Y hemos venido haciendo esa tarea, hablándolo así, juiciosos, para que todos nuestros niños, niñas y jóvenes pudieran ingresar al sistema educativo. Tenemos 100% garantizados en todo el departamento de Santander. Hoy estamos en Lebrija, mis demás compañeros, directivos, directores de mis oficinas estratégicas, financieras, el PAE, estamos en diferentes municipios verificando. Primer día de clase, como lo ha estipulado el señor gobernador, primer día también del programa de alimentación escolar. La verdad fue una experiencia bonita, porque fue como otra vez empezar de cero y uno volver a ver a nuestros compañeros y fue bonito. Según la directora de permanencia escolar en Santander, Danica García, el PAE se garantizará durante 180 días calendario y se tiene proyectado entregar 24.300.000 raciones. Estamos garantizando el 100% de una cobertura educativa, llegando a las 126.000 estudiantes que están matriculados y así mismo garantizando una calidad educativa con una capacidad instalada, con una formación docente que se preparó. Verificamos la correcta ejecución del programa de alimentación escolar y de esta manera aseguramos desde el primer día hasta el último día de calendario escolar este programa tan importante de acceso y permanencia para todos los estudiantes. Se están beneficiando 135.000 niños, niñas y adolescentes en los 82 municipios no certificados en educación bajo la modalidad preparada en sitio y ración industrializada. Nos aporta el beneficio de venir a comer sin necesidad de ir a comer a la casa, ya que normalmente yo vivo lejos del colegio y es un recurso más cerca venir a almorzar y llegar a tiempo al colegio. Asimismo, por medio de un comunicado, la Secretaría de Educación del Departamento desmintió que en la institución educativa San Pedro Claver de Puerto Wilches no se haya iniciado clases debido a la presencia de actores armados ilegales. Gracias por ver el video.